Saludos amigos del equipo Perro Zorro. Bienvenidos a la Laguna de Cochapamba, ubicada en Oñacampax, Zaraguro, Loja. Nuestra ruta inició en la ciudad de Loja, desde ahí tomamos el tren Zaraguro que por 2.50 nos trajo hasta Zaraguro en aproximadamente hora y media. Este es un día privilegiado para hacer aventura, yo esperaba como siempre un cielo nublado y frío, pero este cielo está sumamente azul, está como para irse a tres lagunas, pero ya este plan ya fue, entonces vamos a tener que ir a donde estamos planificando que es a Cochacapac. Bueno pues si antes de hacer la aventura hay que ir recargando energías, así que yo siempre les recomiendo, hay una variedad gastronómica en Zaraguro pero yo siempre soy de venir al mercado, este es el lugar chévere para venir a recargar energía, así, servirse algo. Hoy estamos con Doña Mari, la dura de los jugos, que nos recomienda su mezcla secreta para aventureros. ¿Cuál es el jugo? Miel de abeja, alga rubina, borojó, toda la manta quisqueña. Y mucho amor. Y mucho amor. Y el borojó también que le echaba. Sí le puse el borojó, la guanábana. Ya, ¿y con eso avanzamos a volver? Sí, con eso van a regresar, tiene mucha energía, la alga rubina que da mucha energía y borojó. Muchas gracias señora Mari, entonces volvemos. Con estos tres cerros y más se lo avanzamos. Salud. El siguiente punto referencial sería la catedral, la cual se cruzaría una esquina y donde están las luces que van a Oñacapa y cuestan 70 centavos. Hemos llegado hasta el barrio Oñacapa por 70 centavos, esta es la última parada y de aquí a un kilómetro más o menos, si tiene carrito, si no a pie. Sí, más o menos un kilómetro, ¿en cuánto tiempo lo haremos? Cinco minutos le pongo yo. Cinco, diez minutos poniéndole, sí. Ahora que estamos medio siempre suave. Vámonos entonces. El camino para llegar hasta la laguna es un camino de tercer orden. Como ustedes pueden observarlo, pues está verano, entonces está chévere. En invierno creo que sí se le ponen un poquito complicado, pero aunque así no es demasiado lejos. Bienvenidos, después de una caminata de 20 minutos a paso suave moderado, hemos llegado. Bienvenidos, les presento esta belleza. Wow, está chéverísima. Está bien bonita esta laguna, estimados amigos. Ahí la pueden ver con este solazo que está. Ahí efectivamente hay una cabañita, hay botes, hay sendero para caminar, por el otro lado hay una cancha. ¿Qué le parece Alexis? Bonito, muy chévere el paisaje. Este es el tipo de aventuras que son accesibles para todos. Si ustedes se fijaron en nuestra ruta, nosotros venimos en bus urbano hasta Zaraguro. Desde Zaraguro tomamos el transporte público y desde ahí caminamos 20 minutos. Ahora que si tienes carro, pues el carro te trae aquí a la entrada y vienes directamente a esta laguna que está hermosísima. Les vamos a ir mostrando todas las cosas que se pueden hacer acá. Bueno, y ahí tenemos una plataforma en medio de la laguna. El plan de nosotros en este día es ir y descansar un rato ahí, cruzar nadando y descansar un rato ahí. Vamos a ver si es seguro, según eso les damos la recomendación. Siempre nosotros somos muy precavidos con esto. Pero en tanto seguimos dando la vuelta a la laguna y disfrutando de este lugar maravilloso. Y pues nuestra amiga Germania, del canal de Facebook y de YouTube, pues está preparando su plato. El lugar también se presta como para hacer una fogatita o un campamento. Nos presta con una vista maravillosa. En el plan, la próxima vez que vengamos es pues venir a acampar, a dormir aquí. Y al otro día despertarnos con esta vista genial de la vida. Nosotros siempre que vamos a probar lagunas para nadar, lo primero un cabo. Usualmente un arnés para mejor sujeción, pero ahorita no trajimos un cabo siempre por cualquier emergencia. Siempre llevamos un contrapeso para ir midiendo las profundidades de la laguna. Y también unas gafitas para nadar para ver que hay al fondo, alguna cosa. Siempre recomendamos ir sin zapatos porque estos se ponen pesadísimos y pues es un relajo. O a veces se quedan enredados en las hierbas. Y eso amiguitos, vamos a hacer la prueba. Sabemos que hay mucha gente que ya ha nadado aquí, pero igual nosotros estamos bastante precavidos. Más que nada que estamos solos. Vamos a ver qué tal nos va. Ahí va Leo a hacer la prueba. Dicen que el agua es tibia, temperada, entonces eso nos va a favorecer. ¿Sí o qué Leo? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Ahí va nuestro panaleo ya. Haciéndole la inteligencia a la laguna. A ver si... Qué, qué inteligencia le dice Leo. Si hay como meterse o no. Estado papelito. Hablamos, Ardés. Parece que sí, sí va a haber como. Entonces ya se va nuestro panaleo ahí. Ya, todo es hasta que puedes flotar. Una vez que puedes flotar ya estás libre de que te atrapen las hierbas. Ah, de hecho está bastante baja. Ahí va Leo. Ahí va Alexis. Vamos a ver qué pasa Alexis. Es de arcilla. Alexis tiene miedo a morir así que... Que no nazca. Que no nazca. Ahí van nuestros panas. Full diversión en esta laguna. Bueno amigos, la experiencia de nadar en esta vueladita. Espectacular la verdad. Allá están mis panas. Se quedaron en el muelle. Bueno, no tenemos una cámara acuática. Si quieren que compremos una cámara acuática, suscríbanse, compartan. Eso nos permite monetizar y generar más fonditos para el canal. Pero en tanto pues está genial. Lo único que siempre recomendamos es nadar de forma horizontal. Eviten pararse porque de pronto pueden ponerse en algún falso y quedarse atascados. Y eso y también siempre con panas que estén dispuestos a apoyarte. Eso mis queridos amigos. Bueno, ya hace un momento estábamos faneando. Ahorita sí ya pudimos tenerla en directo a doña Germania González. Doña Germania, cuéntenos, ¿hace cuánto comenzó su blog? Hace un mes. ¿A qué se dedica usted en su blog? A la cocina. Excelente. Con recetas típicas de acá de Saraguro. Sí, con las recetas típicas de aquí de Saraguro. Y también a lo largo de mi camino pues he ido aprendiendo poquito a poco. Y eso es mi... Y veo que viene con todito su equipo a La Laguna, ¿no? A filmar. Ah, sí. Excelente. ¿Cómo la podemos encontrar en redes sociales? Como Germania. Germania. Solo así, Germania. Germania. ¿En qué nomás? Facebook. En el Facebook, de momento en el Facebook. ¿Planean abrir canal de YouTube? Sí, más adelante tal vez, sí. Excelente, doña Germania. Gracias. Bueno, y ya en la ruta pues llegó nuestra compañera que venía trazada, la Ranita Aventurera. Ranita, ¿qué le ha parecido este lugar? Saludos, saludos. Este, un lugar increíblemente hermoso. Inditados a visitarlo, a disfrutarlo, a conocerlo, pero sobre todo a cuidarlo. Identificamos una área de barbacoa, hay un bar, hay baños, pues hay todo lo que quieras para poder venir a acampar aquí. Lo que sí tienes que tomar tus precauciones con el frío. Bueno amigos, y así termina la ruta de esta semana. Y también inauguramos de vuelta, por algunas cuestiones como son la paternidad, el trabajo, el clima, el estudio, las prácticas profesionales, la premilitar. No hemos salido en todo este tiempo, pero yo creo que ya va a ser momento de retomar. Volvemos y recargados, sin miedo al éxito. Entonces amigos, ya saben, dénnos un like, suscríbanse y pues nos vemos en el próximo video. Y también todos si nos preguntan cómo pueden unirse a las aventuras, pues todos están invitados. Solo déjenos un mensaje en la página y están invitados para la siguiente ruta. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Perro Zorro!